La diabetes es un trastorno que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo. Es muy posible que tú o alguien que conozcas tenga esta condición, pero hay muchos mitos alrededor de la diabetes. Por eso, hoy contamos con la ayuda de Brenda Frías García, del Instituto Seeds, para responder 12 preguntas sobre la diabetes. 1. ¿La diabetes solo les da a las personas que comen mucha azúcar? Existen muchos tipos de diabetes, clasificados en cuatro grupos, y las situaciones que las causan son distintas. La diabetes tipo 2 es la que se asocia con una alimentación inadecuada, pero no es la única causa. Se combinan otros factores como los hereditarios. Por el hecho de ser latinos, ya contamos con un riesgo para desarrollar este tipo de diabetes. Otros factores de riesgo son no realizar actividad física y tener sobrepeso. Consumir muchas bebidas azucaradas sí es un factor de riesgo que se vuelve peligroso si se suman otras conductas poco saludables, como hacer poco ejercicio. 2. ¿La diabetes es causada por sustos o corajes? El diagnóstico de diabetes a veces coincide con algún evento emocional, y por eso la asociamos con el coraje o susto. Pero esto no la causa. En esos casos ya existía una diabetes, y una emoción fuerte descarga hormonas como el cortisol y la adrenalina y puede provocar el aumento de la glucosa, haciendo evidente la diabetes. Si una persona ya vive con diabetes, es muy importante el adecuado manejo del estrés para vivir saludablemente. Pero las emociones no son las únicas responsables de una inadecuada regulación de la glucosa. También están otros elementos como el ejercicio, adecuada alimentación y la toma o aplicación de los medicamentos. 3. ¿Los niños chiquitos no pueden tener diabetes? La diabetes puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Incluso hay bebés que nacen con diabetes tipo 1. 4. ¿La diabetes se contagia? La diabetes no es como las gripas o infecciones. No es causada por virus o bacterias, de manera que si duermes con alguien que vive con diabetes, no te la pegará. Es probable que algún tipo de diabetes aparezca en más de un miembro de la familia, pero se debe más bien a factores genéticos y el hecho de compartir hábitos y costumbres, como el tipo de comida o no realizar actividad física. 5. ¿Hay diabetes de la buena y de la mala? Es popular la creencia de que si una persona utiliza insulina, es diabetes de la mala, y si el tratamiento es con medicamento, es diabetes de la buena. No existe ese tipo de clasificación. Una vez que la diabetes es diagnosticada, no implica más gravedad una que otra, y lo que determina los resultados es el cuidado que se tenga, independientemente del tipo de tratamiento que se recomiende para cada tipo de diabetes. 6. ¿La venta de medicamentos solo beneficia a los grandes laboratorios? ¿Hay remedios naturales que curan la diabetes o por lo menos evitan que se suba el azúcar? Los tratamientos para quienes viven con diabetes deben ser respaldados con protocolos de investigaciones bien documentados y conforme a las legislaciones sanitarias de los países donde se utilizan. Así, el usuario del medicamento cuenta con la certeza de un tratamiento diseñado a su necesidad, donde se toma en cuenta su peso, talla, actividad física o alguna otra enfermedad. Es verdad que algunos remedios naturales pueden tener efectos para bajar la glucosa, pero no se ajustan a las normas científicas ni exigencias legales, ni cuentan con la recomendación de un profesional de la salud. Por lo tanto, las dosis son inciertas y, aunque sean naturales, pueden tener efectos adversos o tóxicos. En el caso del consumo de alimentos como el nopal, el ajo o la canela con el fin de reducir la glucosa, todavía no hay investigaciones suficientes que respalden su recomendación por parte de las autoridades médicas. Se pueden consumir sin abandonar el tratamiento y siguiendo las recomendaciones del profesional de la nutrición. 7. Si un medicamento me sirvió para regular la glucosa, ¿también le sirve a mi hijo o a mi amigo? Los tratamientos son individualizados y dependen del tipo de diabetes, la causa de la diabetes y el peso, y continuamente se está ajustando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. La respuesta a esta pregunta es no. Cada persona tiene necesidades distintas y los tratamientos también serán diferentes. 8. ¿Las personas con diabetes podemos comer lo que queramos si nos aplicamos nuestra insulina o medicamento? Una persona que vive con diabetes debe tener una alimentación lo más cercana a la de una persona sin diabetes. O sea, todas las personas deberíamos tener una alimentación saludable. En este sentido, podemos decir que no existen alimentos prohibidos, sino porciones saludables, que deben ser recomendadas por un profesional. Una persona con diabetes puede y debe comer lo mismo que el resto de su familia, excepto en el caso de que exista otra condición asociada como el caso de la enfermedad renal. Pero si estás pensando en que subiendo la dosis de insulina puedes atiborrarte de pasteles, estás equivocado. Aunque no haya un aumento significativo de glucosa, sí aumentarás de peso. Y esto no es saludable. 9. ¿Las personas con diabetes podemos consumir libremente productos que dicen light o sin azúcar? ¿Qué tal la miel? La norma dice que los productos light son aquellos que no tengan azúcar añadida con respecto a productos de referencia y tengan por lo menos un 30% menos de calorías. Lo cual significa que un producto con una etiqueta light no es de libre consumo, ya que no necesariamente es libre de calorías y deberá consumirse en la porción indicada por el profesional de la nutrición. Una cucharada de miel de abeja o de agave tiene más calorías que una de azúcar. En caso de que la persona desee consumirla, deberá hacerlo en pequeñas porciones. 10. Si tengo diabetes, ¿ya no puedo comer pan ni frutas como el plátano o la sandía? Es bastante común escuchar esta frase en el momento de un diagnóstico, pero es absolutamente falso. Una persona con diabetes puede comer de cualquier tipo de fruta y si lo desea, pan. Todo esto en cantidades saludables. 11. ¿La insulina humana es extraída de páncreas humanos? La etiqueta de algunas insulinas dice insulina humana y podemos pensar que significa que se extrajo de páncreas humanos. No es así. Las primeras insulinas eran extraídas de cerdos o de ovejas y en su etiqueta se mencionaba su origen como insulina bovina o insulina porcina. Pero actualmente ya no se fabrican, entre otras cosas porque se presentaban algunas alergias. Después fueron fabricadas por un procedimiento en laboratorio las insulinas humanas. Se trabajó para que su efecto fuera más similar a la que produce el páncreas humano. Actualmente siguen en uso y se conoce como insulina de acción regular e insulina NPH. Aunque diga insulina humana, proviene de microorganismos genéticamente modificados en laboratorios. 12. ¿Se puede curar la diabetes? Muchas veces las personas buscamos alternativas a los tratamientos médicos con la esperanza de curar nuestras enfermedades. Lo cual es comprensible, porque nos resistimos a la idea de sufrir o ver sufrir a las personas que amamos. Pero no existen productos o tratamientos milagrosos que curen la diabetes. Hemos escuchado que existe una enorme variedad de tés, cápsulas naturistas y hasta imanes. Pero este tipo de productos no cuentan con estudios que respalden sus efectos. Si alguien te dice, es natural, así que si no te beneficia, por lo menos no te daña, es falso y peligroso. Existen sustancias tóxicas que se venden de manera libre. También hay quienes se aprovechan del dolor y la confusión de las personas que pueden estar asustadas o que se niegan a admitir su afección. Convencen a las personas de que su enfermedad se debe a la brujería y les ofrecen rituales o aguas sagradas. De ninguna manera es cierto. En caso de que tengas cualquier duda, pide la opinión de un profesional especialista en diabetes. Existen personas que estudian esta área y se conocen como educadores en diabetes. Si te interesa formarte como educador en diabetes, acércate al Instituto SEEDS, Servicios y Especialidades en Educación para la Salud. Búscalo en la dirección que te dejamos en la descripción. ¡Curiosamente! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana, por favor. Solo así te enterarás cuando tengamos nuevos videos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!